Gracias por ver el video 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 ¡Viva! 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 ¡Cámara Boricua! Los Boricuas y Mister Furia. ¡Cámara Boricua! ¡Ya salte! Ya está, ya está allá arriba los datos. ¡Que se la quite, jefe! ¡Que se la quite, jefe! ¡Está bien guapo! ¿Por qué crees que ocupa más carnet? Debe ser en el cuadro, hijo. Sí, ahí arriba. ¡Mételo! ¡Mételo, mi hermano, de verdad, mételo! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Vamos, chavos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Más, chavos! ¡Mierda! ¡Gracias por ver el video! Hoy está y voy por el campeonato nacional mini ¡Es el principio de este año! ¡Vamos con manos boricuas! ¡Gracias!